Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente aquí retomando otra vez con H2O Sport después de una semana que no tuvimos programa por el Día del Trabajador la semana pasada. Y bueno, retomamos hoy día el programa y bueno, vamos a hablar de diferentes temas, pero vamos a empezar con Coraima Gómez. Coraima es de la selección peruana de volei, también es de la selección de la UCIL y ahí estudia nutrición aquí en la universidad. Bienvenida, Coraima, ¿cómo estás? Bueno, Coraima, tú, bueno, en realidad eres muy joven, tienes 20 años, pero sin embargo ya digamos que ya estás en la selección peruana de volei, junto con Clarivet y ya digamos que eres de la base de la selección, como por ahí escuché al técnico Luis Omar de Moura que quiere digamos mantener esa base, donde estás tú, donde está Clarivet, ¿no? ¿Cómo te sientes con las palabras de Luis Omar de Moura, con lo que dice, con lo que menciona? La verdad estoy súper contenta por la convocatoria, estaba súper nerviosa porque no sabía si iba a ser convocada o no por lo del cambio de entrenador. Me enforcé durante la liga, hice lo mejor posible para el equipo y para lo mío personalmente. Gracias al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo, pude ser convocada, estoy súper feliz. También estoy súper nerviosa porque Luis Omar ha sido entrenador de todas las categorías de Brasil, pero sobre todo las categorías de mi categoría. Me refiero a cuando Natalia era mi entrenadora, él era el entrenador de Brasil, entonces es como que siempre ha sido el entrenador rival. Entonces por eso me siento súper nerviosa, pero hemos tenido una charla con él en la última conferencia que hubo y nos ha dado la confianza del caso. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué impresiones ha dejado esta primera charla con Luis Omar? Que las cosas que vamos a tener que pagar el precio, es lo que él siempre dice, que tenemos que pagar el precio para obtener buenos resultados. Digamos que, bueno, él es brasilero, supongo que habla portugués, ¿cómo se entienden con él? ¿Es fácil el entendimiento con él? Lo que pasa es que el entrenador anterior, Mauro Maraciulo, también hablaba portugués. Entonces, Mauro Marcos Queiroga, que es entrenador de Géminis, que también es entrenador en selección, también habla portugués. O sea, yo entiendo un poco cuando no me hablan tan rápido, pero sí, dentro de todo entiendo, no hablo, pero sí entiendo el portugués. Van a empezar, bueno, en junio se van a jugar la Copa Panamericana, ¿no? Ya se viene ahorita nomás. Y, bueno, ya supongo que van a empezar los entrenamientos con él, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Los entrenamientos, la selección las hemos dividido en dos, bueno, ellos lo han dividido en dos partes. Las chicas que hemos jugado ahora, digamos, la final y la semifinal de la liga, es un grupo. Y el otro grupo son las que acabaron la liga, las chicas que no pasaron a cuartos, a semis. Ellas ya han venido trabajando, si no me equivoco, hace dos semanas. Y las que recién, digamos, que hemos acabado la liga, estamos empezando recién desde esta semana, desde el día de hoy, específicamente. Nos han dejado unos trabajos físicos, base, como para recién empezar, porque como hemos tenido una semana de para, entonces estamos empezando con algo suave durante toda esta semana y a la siguiente semana nos acoplamos con las otras. Bueno, ya, entonces, ya ahorita nomás se viene la Copa Panamericana. ¿Con qué expectativas van al torneo? Bueno, es un entrenador nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de que se les puede venir en el torneo? Cuéntanos un poco. Todos los campeonatos son súper difíciles, los rivales que nos tocan son súper difíciles, son equipos que van a jugar al igual que nosotras. Entonces, definitivamente nosotras queremos medalla, pero nosotras vamos a entrenar para eso y a ver los resultados. Ahora, digamos que viendo los plazos, es corto el tiempo de entrenamiento, ¿no? O sea, un mes más o menos, ¿no? ¿Eso de alguna manera sería perjudicial para ustedes o no? No creo, porque nosotras hemos venido entrenando, si bien es cierto, cada quien en su club. Hay algunas que son chicas, hay chicas que son de un club, somos como cuatro o tres, pero, o sea, el ritmo de juego lo tenemos. Simplemente lo único que tendríamos que hacer en este mes que no queda es conjunto y las cosas yo creo que nos van a salir bien. ¿A qué rivales se van a enfrentar, sabes, en la Copa Panamericana? No. Pero más o menos, ¿a qué equipos participan? Lo que siempre que yo me acuerde es, están Dominicana, Colombia, Argentina, Venezuela. Brasil, ¿está bien? A Brasil no lo he visto, en muchas Copas Panamericanas. México. Bueno, digamos que de los que estás nombrando, los más complicados serían República Dominicana y Argentina. Dominicana y Argentina. No, la verdad que el nivel de volei profesional está en un, está creciendo, entonces para mí todos los rivales son complicados. Venezuela, Colombia. También han crecido Colombia y Venezuela. Sí, Colombia ha mejorado muchísimo, Venezuela también, nosotras también hemos mejorado, pero siempre los rivales, digamos que directos o que son clásicos, sería Dominicana y Argentina. Bueno, entonces, eso es lo que tú mencionas sobre la Copa Panamericana y que ya también ya están, digamos, bueno, van a empezar a entrenar para ese torneo, ¿no? Dejando de lado un poquito la selección peruana, que, bueno, donde ya sabemos que vas a participar, también, bueno, estás en la selección de volei de la UCIL, ¿no? También tienen un técnico nuevo en la UCIL, ¿no? Y han empezado el FEDUP, ¿no es cierto? Una semana pasada empezaron un partido con la Universidad Nacional de Educación, la Universidad de Educación. Hemos jugado contra la Universidad Nacional de Educación y contra la Wiener. La Wiener. O sea, jugamos lunes contra la educación y miércoles contra la Wiener. Es un torneo que ustedes ya lo campeonaron el año pasado, si no me equivoco. Sí, hemos tenido la oportunidad, bueno, yo recién he empezado a estudiar desde el año pasado y tuve la oportunidad de campeonar. No pude estar en todos los partidos, pero... Sí fuiste integrante, digamos, de la selección. Sí, sí estuve, pero no participé en todos los partidos por viajes con selección. Pero sí, campeonamos el año pasado y este año, obviamente, también queremos campeonar. ¿Y qué expectativas? Bueno, campeonar, me dices tú ahorita, que me estás haciendo campeonar. ¿El equipo ha variado mucho respecto al año pasado, digamos, en nombres de jugadoras, o se mantiene la base? No, la base es la misma, simplemente la que ya no está es Milagros Rodríguez, que ahora ya no es jugadora, sino es asistente del profesor, porque ella tuvo o tiene problemas en la columna, entonces ya no le permite hacer ningún tipo de deporte, pero ella nos sigue ayudando siendo la asistente del profesor. También está, ha llegado, Andrea Urrutia estuvo hace, no sé cuánto tiempo, desde el 2013, si no me equivoco, que ella recibieron la beca por ganar el sudamericano, pero ellas no estuvieron estudiando. Andrea recién se ha incorporado este año, entonces tenemos una central más. ¿Quién es, más o menos, creo que está Rafaela Camet también, no? Está Rafaela Camet, Grecia Herrada, Vivian Baella, Yamana Almeida, Cristina Cuba, Lucía Magallanes, Katerin Regalado. Tienen un equipo de lujo, entonces, para este torneo, ¿no? Que son jugadoras de selección también. Sí, claro, me estoy refiriendo a todas las jugadoras ex y actuales jugadoras de selección, porque también están las jugadoras Daphne Sanguinetti, Alessana Carrasco, Mireia Tomás, Pierina Gómez. ¿Y cómo es, digamos, el estar jugando paralelamente, digamos, en la selección? Bueno, en la selección no, sino, digamos, en tu club, ¿no? Y también estar disputando partidos aquí en la universidad. ¿Es complicado para ti? No, simplemente tengo que organizar mi día, organizar mi semana, para no tener cruces de horario. Bueno, sobre la selección de UCIL, ¿cómo son los entrenamientos, digamos? O sea, durante la semana, ¿cuánto tiempo entrenas a la semana? ¿Se reúnen? ¿Están todas juntas? ¿O no tienen mucha oportunidad, digamos? Entrenamos dos veces por semana, de una a tres de la tarde, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de entrenar con el profesor Carrasco por dos motivos. El primer motivo era que yo estaba disputando la liga y estábamos en casi ya la final de la liga, entonces no me permitía venir a los entrenamientos. Y el segundo motivo es que yo tuve un problema en el pie, me salió una especie de ojo de gallo o pico de loro, no sé cómo le dicen. Entonces no me permitía pisar adecuadamente y tuve, estoy en tratamiento, pero ya estoy súper mejor, así que mañana empiezo con los entrenamientos en la universidad. Ok. Bueno, respecto un poquito a tu club, Alianza Lima, que quedaron cuartas, ¿no? Estás triste por ese resultado, me imagino. Sí, un poco. ¿No? Bueno, supongo que ustedes lo que querían era campeonar en la liga nacional. Lo que pasa es que estuvimos a nada de pasar a la final, perdimos el quinto set por la diferencia mínima, que son los dos puntos, perdimos 15-13. Sí. Entonces, de hecho, tengo la sensación esa amarga de haber podido estar en la final y por poco no pude. Y, bueno, en la selección, digamos, en tu club Alianza, ¿el equipo es un equipo joven o digamos que hay experiencia, juventud? La más experimentada era Andreina Ruiz, luego todas estábamos dentro de los 20, habían chicas de hasta 15 años. Bueno, entonces tienen, digamos, una proyección, digamos, para largo plazo. Sí, éramos un equipo súper joven dentro de todo y súper alegre. Igual están peleando los primeros puestos y seguramente que para el otro año... ¿Cuándo empieza otra vez la liga nacional de bola? La liga, si no me equivoco, empieza nuevamente en noviembre de este año. Pues, entonces, bueno, yo supongo que van a llegar súper preparadas y no un equipo ya más maduro y más experimentado para disputar ese torneo. Sí, de todas maneras nos hemos quedado con ese bichito de poder estar y no estar. Poder subir al podio y no lo hicimos. Entonces, el año que viene nos tenemos que sacar el clavo. No, yo estoy segurísimo que el próximo año, de todas maneras, van a entrar al podio. Sí, tenemos que. Y te voy a entrevistar acá con la medalla. Tenemos que. Y vas a traer la medalla aquí. Ok, está bien. Bueno, este, Cuorema, muchas gracias por aceptar la invitación aquí en H2O Sport, ¿no? Bueno, ella es de nutrición, ¿no es cierto? Sí, soy de un segundo ciclo de nutrición. Bueno, estás recién en segundo ciclo. Hubiera estado en el tercero, pero en el 2016-1 tuve que retirarme porque viajé mucho con selección y la verdad sentía que no aprendía nada, entonces opté por retirarme. Bueno, te deseamos todos los éxitos, entonces, en este, bueno, en este torneo panamericano que se viene, ¿no? Estoy seguro que van a lograr muchos objetivos con Luis Omar de Moura. Que es, bueno, supongo que van a aprender muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que más esperas aprender con él? Todo. Yo estoy dispuesto a aprender todo lo que él me diga. De ahí ya sea, o sea, recibo, atacar más fuerte, bloquear mejor, sacar mejor. Yo estoy dispuesto a aprender todo lo que él me diga. Bueno, muy bien, entonces vamos a estar alentando a la selección de volei, que te deseo todos los éxitos en la selección de volei y también acá en el FEDU con la selección de UCIL. Y, bueno, esperamos entrevistarte nuevamente en otra oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, este, bueno, antes de irnos a la pausa, justo tenemos una nota de la selección de volei y UCIL, ¿no? Que hicimos en el primer partido. Vamos con la nota y regresemos con más en H2O Sports por Frecuencia UCIL. Ya volvemos. En un vibrante partido, la selección femenina de volei de la Universidad San Ignacio de Loyola obtuvo su primer triunfo en los Juegos Universitarios Metropolitanos, tras derrotar a su similar de la Universidad Nacional de Educación por dos sets a cero. Ha sido un partido relativamente difícil, no por el rival, sino porque, de hecho, en esas dos últimas semanas recién está acabando la liga y muchas de las chicas no han venido a entrenar. El volei es un deporte en conjunto. Tanto individualmente como grupal creo que podemos más. De hecho, el día de hoy sí, bueno, logramos sacar el partido. Falta un poquito más de compenetración, pero después de lo demás está súper bien. Las integrantes del equipo de la UCIL dijeron sentirse motivadas y con mucha fuerza para mantener el primer puesto en la liga universitaria de volei. Bueno, ahora que comienza la FEDU, de hecho, campeonar para poder clasificar al próximo universitario. Y nada, creo que eso, más que todo, campeonar y quedar en primer lugar. De todas maneras, es obtener la copa, la medalla. Creemos que somos capaces, creemos que se puede, ya lo hemos hecho años anteriores. Entonces, siempre como deportista hay que ser ambicioso y tratar de encontrar y sacar lo mejor de uno y por ende la medalla de oro. El nuevo entrenador de la selección, Antonio Carrasco, se refirió al ingreso de Andrea Urrutia al equipo de volei de nuestra casa de estudios. Además, dio detalles del trabajo que viene realizando para conseguir nuevamente el trofeo y la medalla de oro. Bueno, hay un volumen de entrenamiento de tres veces por semana. Ella viene los días martes, jueves y viernes. Hay chicas que están entrenando en este momento, todavía no acaba la liga. Eso también suma, más las competencias que tienen. Pero lo que sí tenemos que tenerla más, tenerla juntas, porque las tengo ahí partidas entre la semana. Ya eso estamos, estamos esperando que acabe la liga para poder tener en su totalidad y poder plasmar un mejor juego. Y como siempre, las chicas contaron con el apoyo incondicional de los alumnos de la USIL, quienes asistieron masivamente para alentar a su equipo. Algunos de ellos expresaron su satisfacción por el triunfo obtenido. Bueno, el partido en realidad del primer tiempo un poco más sencillo. Se nos dio las claras oportunidades de meter un montón de puntos. Ya para el segundo tiempo un poco más complicado. Pero bueno, somos campeones por algo, ¿no? Y supimos sobrepasar las incomodidades que pudo tener el partido y ganar al final, ¿no? Por 2-3 a 0. Muy emocionante, porque pude ver a algunas jugadoras que estaban también en la selección de Perú. Y la primera vez que les veo y también la primera vez que veo jugar a la universidad. Saludos para la gente de H2O Sport. Un fuerte abrazo. Acá su amigo Aníbal Aliaga. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.be Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe H2O Sport. Pepe Celent te manda un saludo muy especial. El superhumano. Bueno, estamos de regreso aquí en H2O Sport por frecuencia. USIL, bueno, ya estamos con Ludwin acá también y ahora sí. Llegaste, Ludwin. Sí, llegué. Bueno, ahora nos toca hablar un poco sobre el torneo local. No, vamos a hablar de la U, de Alianza. La U que ganó nuevamente un partido ajustado 2-1 con dos goles del panameño Luis Tejada. Bueno, se ganó el partido. Es algo bueno para la U porque mantiene, digamos, una racha invicta. ¿Qué es lo que puedes resaltar o, digamos, algo positivo de la U? En víctima no porque el partido pasado perdimos, o sea, la U perdió frente a Garcilasio en el Cusco y se empató también sobre la hora con Ole Tejada frente a Aurich. Lo que puedo rescatar es la actitud del equipo para salir siempre adelante. Insisto, esto es una prueba de cara a la apertura para lo que quiere Troglio con el equipo, ¿no? Y Tejada está demostrando que cada vez que es titular hace goles, ¿no? A diferencia de Rengifo. Y cabe recalcar que el ingreso de Rengifo fue para jalar marcas y dejar solo Tejada, o sea, fue un buen complemento de cara al triunfo. Ayer envió El Salvador también sobre la hora, ojo. Algo positivo a rescatar, bueno, algunos puntos claves, digamos, de la U en esta nueva etapa que están con Troglio. Digamos que, bueno, se han recuperado, el partido de ayer fue un partido donde lograron, este, ¿cómo se dice esto? Remontar el partido, ¿no? Porque empezaron perdiendo. Lo voltearon. ¿No? Digamos, eso es una característica de la U, ¿no? Siempre, este... Nunca ven por muerto a la U, porque siempre en minutos finales siempre aparece esa llamada agarra crema para buscar y... El productor está contento aquí, porque ganó la U. Bueno, dos también acá, estamos con un invitado por aquí. O sea, también tú eres de la U, bueno, sí, es una cosa, no, la agarra, la pasión que pone la U, también se ha visto ayer, ¿no? Bueno, puntos claves de esta U, bueno, de este nuevo universitario es, como ya hemos mencionado uno, nunca bajar los brazos, ¿no? A pesar de estar perdiendo, siempre iba, siempre se vio que lo que quería era ir contra el arco contrario y marcar los goles. Bueno, el buen momento del panameño también, Luis Tejada, también es otro factor clave que no empezó muy bien, digamos, ¿no? Sí, porque prácticamente Cella en zona defensiva se le estaba devorando, no le dejaba ni una y eso también incomodaba a Tejada. Yo creo que los goles de Tejada vinieron gracias al ingreso de Rengifo, como te estaba explicando, creo que él jaló las marcas y dejó a Tejada solo, ¿no? Trató de distraer un poco a los centrales, al colombiano y a Adrián Cella. Ahora, algo bueno también del universitario, digamos, son sus centrocampistas, ¿no? Romero, Núñez y Paukar. Digamos que, bueno, igual Núñez recién entraba, creo que es muy joven y recién lo han comenzado a utilizar, ¿no? Troglio en ese esquema, pero no desentonó, digamos, entre estos tres centrocampistas con mucho, digamos, labor, digamos, de cortar el juego, ¿no? Son más mixtos, ¿no? Tratan de ir siempre para adelante, además, creo que esto es, Troglio todavía está probando el equipo para la apertura, así que vamos a ver. También le dio la oportunidad esta vez a Núñez, en el partido pasado le dieron la oportunidad a Guamantica. Bueno, chicos jóvenes que tienen que mostrarse también, ¿no? Un equipo intenso también la U, ¿no? Porque siempre está presionando, ¿no? Prácticamente los 90 minutos. Por ratos creo que bastante desordenado, ¿no? A mí no sé si decirlo, pero siento que la idea de Troglio es básicamente las características del juego de Gómez, ¿no? Un jugador bastante acelerado, intenso y por momentos descontrolado, ¿no? Entonces, ayer la U también, la U puede jugar horrible, puede jugar feo, todo lo que quieras, pero siempre sacar, relucir ese punto, ¿no? Esa garra para salir siempre adelante, ¿no? Y sacar el partido en busca de los tres puntos. Bueno, aparte también, este, aparte de estos tres centrocampistas, creo que mientras estuvieron jugando, bueno, lo hicieron bien, a pesar del gol en contra, pero digamos que en el segundo tiempo, después del gol de, este, de, ¿cómo se llama este...? De Mayora. De Mayora, Troglio cambió un poco el esquema y le dio entrada a... A Manicero. A Manicero, que digamos es un volante más creativo, ¿no? Sí. De pasos, da buenos pases largos y justamente un pase largo a Gómez que después del pase de Luis Tejada marcó el gol, ¿no? Sí, y error de concepto de Joao Ortiz, un jugador que jugaba en Chile, en la Universidad de Chile, porque ahí, por ejemplo, era para que rechace con la pierna derecha y él lo hace con la pierna izquierda. Entonces, es un error de concepto técnico que es muy perjudicial para su equipo, ¿no? Porque en la última jugada no puedes cometer ese error. Y muchas personas, muchos hinchas lo estaban pidiendo para la selección también. Bueno, entonces, este, bueno, sí se dio el gol, el primer gol y después ya el segundo, bueno, también del Pana Tejada. No, entonces, la U, bueno, ¿tú piensas o consideras que la U está como para pelear el torneo de apertura? No como hinchas, sino como periodistas, respondeme la pregunta. Sinceramente te digo que no. Los medios de la U no me gustan y la idea de Juego de Troleo tampoco me gusta. Porque lo único que rescato es la intensidad, la verticalidad que tiene para ir siempre adelante. Y en un torneo tan paupérrimo como el nuestro, cualquier equipo intenso siempre va a sobresalir sobre el resto, ¿no? Bueno, ahora tampoco no hay que, digamos, decir, bueno, no hay un equipo, digamos, Melgar puede ser un equipo sólido internamente, ¿no? Pero también, bueno, ha demostrado muchas deficiencias jugando para la Copa Libertadores, por ejemplo, también. Cristal, no me gusta Cristal como está jugando, ¿no? Bueno, ahora, una cosa es también el torneo de verano y el torneo de apertura es otro. Y bueno, igual también Alianza también se está recuperando, ¿no? Ahora hay que esperar. Están probando todavía, están probando las piezas de cara a la apertura. Pero como respondiendo a tu pregunta, siento que la U tiene que remar mucho para conceder la estrella 27, ¿no? Ahora, ¿pueden hacer contrataciones antes del torneo de apertura? No. ¿De referencia no se puede? No, no, no. Ya la U ya tiene sus cinco extranjeros. Ojo que tres tienen que estar en cancha y dos en la banca, ¿no? Para darle prioridad también a los jóvenes. Y en este caso, Trollos está apostando por los jóvenes. En este caso, Paukar. Ayer vimos que le dio la oportunidad a Javier Núñez, que anteriormente lo habían prestado a Municipal para que se foguee un poco más. Entonces, creo que es la oportunidad de los jóvenes también. Y bueno, buen triunfo de la U. Un triunfo bastante anímico que les permite poder seguir compitiendo en este torneo de verano, ¿no? La próxima fecha se enfrentan a Comercientes Unidos aquí en el Monumental. Así que vamos a ver cómo le va al equipo Crema. Ahora hay que ver, entonces. Bueno, después, otro equipo que también, bueno, está casi, casi, le falta un empate para entrar a la final con UTC, creo, ¿no? Es Melgar. Melgar está... Sí, está, sí, creo que ya es... Le falta un empate ante Ayacucho. Y bueno, con eso estaría en la final este Melgar, ¿no? Una final provinciana, ¿no? No sé, una final provinciana, sí, desde el 2000, cuando se enfrentó Cienciano y Estudiantes de Medicina de ICA. Aquel entonces dirigía a Franco Navarro, el equipo de Estudiantes de Medicina. Va a ser una bonita final. Pero creo que Navarro es un entrenador de torneos cortos, ¿no? Recordemos que la temporada pasada también llegó a la final y le ganó a Alianza Lima en el Nacional, haciéndole un buen partido al equipo blanqueazul. Y ahora está consiguiendo lo mismo con el UTC de Cajamarca. Melgar es un equipo que tiene 16 duelos en el descentralizado sin conocer la derrota. Es un dato positivo de Melgar. Y digamos que por el tiempo que tienen con el mismo entrenador, digamos que es un candidato serio a poder quedarse con ese torneo de verano. Sí, porque ya conocen la idea de juego, son jugadores experimentados. Entonces es un equipo bastante compacto a nivel local. Pasando a otro equipo, Alianza Lima, ¿no? Que Alianza, bueno, metió dos goles de Pajoy, ¿no? Y que está en recha goleadora, ¿no? Bueno, digamos que Alianza se recuperó un poco también. Ya está afuera, digamos, del torneo de verano, pero ya Bengoche está con la mira puesta en el torneo de verano, ¿no? El torneo de apertura. Perdón, el torneo de apertura. Pero me gusta lo de Alianza en el caso Quevedo, el caso Erinson Ramírez. Que se ha mencionado Quevedo, ¿no? Sí, pero me gustaría que los equipos sigan apostando por los jóvenes, porque los jóvenes son las posibles predicciones en la selección peruana, ¿no? Bueno, Erinson Ramírez es muy buen jugador, estuvo muy incisivo el día sábado. Sí, se nota, bueno, que desde el año pasado ya estuvo Erinson Ramírez, ¿no? Y justamente, bueno, es un jugador rápido físicamente, también, digamos, mentalmente, físicamente, también tiene aptitudes. Y junto con Aguiar y con Quevedo forman una dupla interesante, ¿no? Sí, Quevedo es un jugador bastante atrevido, ¿no? Uno siempre va para adelante y eso es lo bueno de ese chico, ¿no? Que tiene esa actitud para siempre sobresalir frente al resto y el sábado se le vio algunas jugadas muy buenas, ¿no? Ahora, lo bueno de este chico, este, Ramírez es que tiene 19 años, ¿no? O sea, es muy joven todavía y ya demostró cosas interesantes. Hay que llevarlo de a poco, ¿no? Pero bien por Alianza, porque tiene talento en las canteras. Ahora, bueno, la mira de Alianza está tanto en la apertura como en la Copa Sudamericana también, pues, ¿no? Sí, pero así como está jugando Alianza, bueno, en el fútbol todo puede pasar, ¿no? Pero apelando a la idea de juego, a la estrategia de Benguechea, los hinchas de Alianza no están tan contentos, ¿no? Porque Garcilaso vino y hizo un partido bastante mediocre. También falló un penal. Tuvo una clara con Carando que la mandó al palo. Pero Alianza tiene que tratar de seguir jugando a lo que le lleve a conseguir el título, ¿no? A la estrella a final de temporada, ¿no? Porque si van a seguir jugando en esa línea, engañándose con otros equipos que cuando juegan a Matute se cierran. Entonces, hay que ver frente a Independiente qué tan bien se pueden desempeñar los jugadores frente a ese equipo argentino, ¿verdad? Pero, ahora, este, es interesante porque justo tenemos una variedad, diversidad de estilos, ¿no? Cristal es un equipo que le gusta, está tocando más la pelota, ¿no? Que ha perdido, digamos, un poco de protagonismo ahorita. Bueno, ella tiene que, más que todo, ganar el partido por sus hinchas, ¿no? Por, por, este, autoestima propia, ¿no? Sí. Para ver cómo, cómo, digamos, retoma un poco. A mí no me gusta mucho cómo dirige Chemo del Solar, ¿no? Creo que nunca ha podido, digamos, consolidar un equipo y con Cristal, bueno, también está sucediendo lo mismo ahorita, ¿no? Pero tiene un estilo de juego que se está tocando la pelota, ¿no? Alianza, por ejemplo, es un equipo que si le das espacios también te mata, ¿no? Bueno, acá ven el ámbito local, ¿no? La U, que también con mucha intensidad presiona, ¿no? Hay una diversidad de estilos, digamos, que es interesante tomando en cuenta que ya se va a empezar el torneo de apertura, ¿no? Sí. Pero el más compacto considero a nivel local creo que es Melgar. Melgar, sí. Bueno, entonces, bueno, creo que eso es un poquito sobre el ámbito local de los equipos aquí. Bueno, la tabla, pues, como veníamos diciendo, bueno, ya casi está, bueno, UTC, que está en la final. Y, bueno, Melgar, que está, le falta un empate nomás para también llegar a la final y veremos, pues, quién se lleva el torneo de verano. Que también da una posibilidad, el torneo de verano da un puesto a Sudamericana. La Libertadores, la Pre-Libertadores. Bueno, entonces no es algo, no es algo, este... Pero creo que un torneo de verano, un torneo corto, es la gran oportunidad para que los equipos de provincia se puedan mostrar, ¿no? Eso es muy bueno. Así es. Bueno, creo que no hay mucho más que hablar en lo que es el torneo local. Vamos a una pausa y regresemos con más aquí en H2O Sports por Frecuencia Usil. Ya volvemos. Saludo para la gente de H2O Sports. Un fuerte abrazo. Nos saludamos acá de las motos acuáticas. El mundo de los negocios funciona en inglés. Usil presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en Usil y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Más de 2,100 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe En Usil te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Un saludo para H2O Sport de su amigo Rolando Ricap. Bueno, estamos de regreso aquí en H2O Sport por Frecuencia Usil. Ahora vamos a hablar un poco sobre, pero no es en el extranjero. Vamos. Vamos a hablar un poquito de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Lo que ha hecho con el Morelia, ¿no? Morelia, Monarcas de México. Bueno, primero lo salvó el descenso y ahora le da la oportunidad de pelear este... La liguilla. La liguilla. La fase final del torneo mexicano. La fase final del torneo mexicano. Entonces, es un jugador que ha venido demostrando, digamos, su calidad en todos los equipos que ha venido jugando, ¿no? Primero en un universitario de deportes, ¿no? Su rendimiento fue de un 80%. En la Universidad de Chile un 60%. Y en el Monarcas de Morelia, 90%, ¿no? Digamos que... Encontró su lugar en el mundo, ¿no? A nivel futbolístico. Bien lo de la pulga. La verdad que bastante importante lo que viene haciendo en el Monarcas. Pero también el torneo mexicano es bien raro, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Juegan tres años y hacen un promedio final, ¿no? Entonces, durante los últimos tres años, el equipo de Ruiz Díaz estuvo peleando la baja. Y este año, bueno, ¿no? Porque es una tabla acumulada. Entonces, es bien raro porque este año este torneo han estado peleando para entrar a la fase final que lo han conseguido. Pero han venido arrastrando las tablas pasadas, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, han llevado hasta la última fecha para definir el descenso. Es algo positivo porque, bueno, ha sido algo que lo han mencionado muchos diarios. No solamente mexicanos, sino también diarios internacionales, ¿no? En España, por ejemplo. Y es algo positivo para él, digamos, para su... ¿Cómo se llama? Para su... Sí, claro. Positivo para él para que siga rindiendo, no se siga manteniendo. Además, ha sido goleador. Para que otros equipos también vayan viendo su rendimiento y pueda de repente emigrar de repente a Europa, ¿no? Por ejemplo, un equipo europeo. No habrá que esperar entonces lo que pasa con Ruiz Díaz. Y tenemos... Lo que era el América de México, ¿no? América, bueno. El América es un equipo grande de México. Pero yo creo que debería dar el salto a otro equipo de un mejor nivel, ¿no? Sí, también. Pero vamos a ver que siga manteniendo ese ritmo de competitividad para ver hasta dónde puede llegar. Así es. Y bueno, luego también vamos a hablar con el flamenco de Pablo Guerrero. No me pongan 40 y 20, por favor. Bueno, ganó el flamenco a Fluminense. Dos equipos rivales, eternos rivales, el flamenco y el fluminense. No lo tuvo fácil el flamenco. Un partido bastante complicado. Recordemos que en la ida, en la cancha del fluminense, ganó el flamengo 1-0. Y ahora jugaron en el Maracaná. El flamengo es el equipo con más hinchas a nivel mundial. Sí. Abarrotaron todo el estadio. Y bueno, también se vieron sorprendidos porque a los 3 minutos del primer tiempo apareció el jugador de Fluminense para empatar el partido y equiparar la llave. Ahora, Paolo Guerrero suma con este título 34 títulos, ¿no? Es algo raro porque es el mismo título, tiene la misma edad. Tiene 34 años y tiene 34 títulos, ¿no? Algo anecdótico. Su primer título con Flamengo. Su primer título con Flamengo. Pero el que sí no tuvo, digamos, un buen partido, creo, esta vez, fue Trauco, ¿no? Lo que pasa es que lo colocaron de 10. Estuvo reemplazando a Diego. Y creo que, bueno, Trauco no juega de 10 desde las divisiones inferiores, ¿no? Ahí en Tarapoto. Entonces creo que le costó. Porque vemos que ese Ricardo, cuando llegó Trauco, ese Ricardo lo colocó como lateral. Como normalmente viene jugando en la selección y cuando juega en la U. De ahí lo reinventó como win por izquierda, no más adelantado. Yo creo que por su velocidad podría rendir como extremo también, ¿no? Sí, más que velocidad es bastante técnico, ¿no? Pero siento que todavía tiene que pulir algunas cositas como para poder ser el 10, la maneja del equipo, ¿no? Por ahí un poco más de sorpresa. Tiene buena visión, ¿no? Sí. Visión de juego. Bueno, entonces, este... Pero se valora su crecimiento, ¿no? Recordemos que años atrás estuvo jugando en Tarapoto, Unión Comercio. De ahí vino el AU. Va al extranjero y gana su primer torneo internacional, ¿no? Y también primera copa dentro de su palmarés para Trauco. Así es. Bueno, entonces, qué bueno por ellos y por el flamenco, ¿no? Que va a disputar solamente Copa Libertadores. Y el Brasil, el AU, que empieza este fin de semana. Un torneo también bastante competitivo, ¿no? Por la calidad de equipos que hay en Brasil. Así es. Entonces, bueno, vamos a una pausa y regresamos conversando ya de fútbol internacional. Ya se están las últimas, bueno, las competencias ya están terminando también en Europa. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en H2O Sports. Un saludo para H2O Sports, que hace un súper trabajo. Y nada, invitar a toda la juventud a que el deporte siempre es la mejor vía para poder canalizar nuestras energías. Y aparte nos sirve como ejemplo para poder aplicarlo en la vida diaria. Los invito a todos a hacer deporte. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive UCIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Bueno, ya estamos con lo último del día de hoy en el programa aquí en H2O Sports. Vamos a hablar un poquito del torneo de fútbol internacional. Ya se están definiendo las grandes ligas europeas. Bueno, ya digamos que en Inglaterra, bueno en Alemania ya está ya, ya el Bayern München es el campeón. Otra vez, por quinto año consecutivo. El pentacampeón de Alemania. El Leipzig es el segundo, se quedó segundo puesto. Y bueno, el Dortmund le ganó al Hoffenheim el partido. Ellos estaban entre el tercer y cuarto puesto, pero más que todo por el Cupua Pre-Champions. Entonces, el Dortmund le ha sacado una ventaja ahí de dos puntos. Aún faltan dos partidos, ¿no? Veremos qué sucede, pero ya está. Pero se valora lo hecho por el Leipzig, ¿no? Sí. Que desde cuarta edición ha venido ascendiendo, ascendiendo. Y ahora ha quedado en segundo lugar en la Bundesliga, lo que le permite poder ir directamente a la Champions. Ahora, algo interesante. Bueno, algo que es un dato que muchos lo comparan con el Leipzig de Inglaterra. Pero el Leipzig era un equipo, digamos, es un equipo obrero, ¿no? No tiene mucho presupuesto, ¿no? A comparación del Leipzig, que el Leipzig, bueno, es de la Red Bull, ¿no? Sí. Entonces, es un equipo que fue comprado por Red Bull, este, ya conocían, creo que en tercera división, si no me equivoco. Pero, digamos que ellos no le podían poner el nombre de la marca, ¿no? Porque Red Bull tiene, por ejemplo, tiene el Red Bull Salzburgo, también en Austria. Creo que tiene... En Estados Unidos. En Estados Unidos también tiene un equipo. Pero en Alemania no le podían poner el nombre de Red Bull. Y entonces, por eso le pusieron RB Leipzig, porque RB es, digamos, Rasenbol, algo así, ¿no? Que suena en Alemania. Y, este, digamos que, como para barajar un poquito el nombre, pues, ¿no? En realidad es Red Bull, pues, ¿no? Sí, le pertenece a la compañía de Red Bull. Ahora, el inconveniente del Leipzig es que, por ahí se decía que está en Champions, pero, este, tal vez no lo podían dejar participar, porque me parece que... Hay dos equipos de la misma marca, ¿no? Sí, con el mismo dueño, con el mismo inversor. Entonces, no sé si es que Red Bull tendría que elegir. Bueno, yo supongo que elegiría por el Leipzig, porque incluso muchos de los jugadores del Salzburgo, ¿no? Los mejores han pasado a Leipzig, ¿no? Es una liga más competitiva, la alemana, más importante, ¿no? Y seguramente le quieren dar mayor importancia a este equipo. Sí, de acuerdo. Ojalá que pueda, bueno, yo creo que sí va a participar, ¿no? Tiene muy buenos jugadores. Y son jóvenes, ¿no? Son jugadores jóvenes. Eso es lo bueno. Me gustaría verlo compitiendo frente a grandes equipos. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, tiene capital, pero la diferencia, es un equipo que tiene dinero, pero la diferencia de otros equipos de otros países, como por ejemplo Manchester City, ¿no? El Chelsea, ¿no? Que también, bueno, son equipos que le pusieron mucha inyección económica, pero no compraron estrellas, ¿no? Bueno, mejor dicho, compraron estrellas, el Leipzig no, ¿no? Está apostando por mejorar ese presupuesto, invertirlo en sus canteras, fortalecer el talento de sus jugadores jóvenes. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es una muy buena manera de ver el fútbol también. Sí. Bueno, igual yo creo que en Alemania también tienen que mover un poquito más. Ellos tienen cierto tope para poder inversar, digamos, de transferencias. Entonces, eso va a aumentar seguramente un poco porque, bueno, este año no hay ningún equipo que esté en semifinales de ningún torneo europeo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va, incluso se habla mucho de que el Bayern Múnich pudiera comprar a Alexis Sánchez, ¿no? Estaría, sería, el precio que pagarían por él sería 60 millones, creo, ¿no? También tenían en carpeta James, Rodríguez, ¿no? Para formar ahí una... Yo creo que James no tanto, más podría ser Alexis, hay que ver, hay que esperar entonces cómo se vuelve. Para ser el reemplazante de Ribery, ¿no? De Ribery, sí. Habrá que ver. Bueno, en Inglaterra, el Tottenham... Ya, definido, el Chelsea. El Tottenham le dejó servido prácticamente al Chelsea. No, creo que faltan dos fechas o tres fechas también. Muy buena campaña la de Antonio Conte. Yo, programas anteriores te había dicho que me hubiese encantado seguirlo viendo con la... Entrenando a la... Selección italiana. A la zurra, sí. Pero muy buena opción también la de dirigir un grande de Inglaterra, ¿no? Ahora, este... Bueno, igual la Liga Inglesa es muy, este... Digamos que te deja muchas sorpresas, ¿no? Este... Hay que esperar un poquito todavía, pero yo creo que ya es el campeón el Chelsea. Y el Tottenham siempre se cae en los partidos finales, ¿no? El año pasado también quedó segundo, ¿no? Le falta todavía creo que dar ese salto que todavía le falta dar, ¿no? Le falta un cachito de suerte para ser campeón de Inglaterra. Y el Arsenal le ganó al Manchester United ayer. Bueno, lo ha dejado sin posibilidad de estar en Champions por la vía del torneo local, por la Premier, ¿no? Porque si gana la Europa League, este... Tiene un cupo. Sí, tiene un cupo para la Champions. Entonces habrá que esperar. Bueno, yo casi... Me parece que el United está apostando todo por la Europa League, ¿no? Habrá que ver qué sucede. Y en España, bueno, todavía sigue igual ahí Real Madrid y Barcelona están... Están tres puntos, ¿no? Bueno, está muy interesante la liga, ¿no? Habrá que esperar entonces cómo termina, ¿no? En Italia, bueno, la Juve como siempre sobresaliendo. Está... Sí. Pues no sé cuántas fechas faltan en Italia. Porque ayer empató Juventus y Napoli ganó, ¿no? La Roma le ganó al Milan. Imagínate. La Roma también. Milan cada vez de... Bueno, el Milan ha sido comprado por un equipo chino, ¿no? Claro. Veremos este... Cómo este equipo chino mejora o no al Milan, ¿no? Habrá que esperar. Bueno, entonces creo que eso ha sido casi todo. Bueno, mañana y el miércoles hay Champions. Yo creo que la cosa está casi resuelta, ¿no? Creo que se tienen finalistas, ¿no? Creo que son el Real Madrid y el Juventus. Pero ahora es fútbol, así que habrá que esperar, pues, ¿no? A ver qué sucede. Sí, el Real Madrid prácticamente ya le dice... Han comprado el boleto que lo lleve directamente a Cardiff. Y la Juve también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la vergüenza deportiva del equipo del Cholo Simeone y de Leonardo Yardín para afrontar el partido de vuelta. Lo interesante es que el equipo de Monaco es un equipo bastante joven, ¿no? Entonces es un equipo con proyección. Estoy seguro que se quieren mostrar para que otros equipos en Europa los vean. Y en la próxima temporada, de repente, podrían estar en mejores equipos, ¿no? Sí, igual se está hablando, por ejemplo, de Mbappé, ¿no? Que podría irse al Real Madrid, ¿no? Sí. Me parece que un poco exagerado 100 millones para comprar a Mbappé por su edad, ¿no? Porque a veces esos equipos... Bueno, digamos que hay jugadores que pueden rendir mucho en un equipo. No, el Monaco no es un equipo que esté a la altura de, digamos, del Real Madrid, de grandes equipos europeos como estos. No, entonces a veces le pesa la camiseta, ¿no? Pero un jugador vale lo que el dinero te pone frente a la mesa, ¿no? Por ejemplo, Pogba no sentía que costaba tanto, pero el Manchester puso ese dinero sobre la mesa y se lo llevó. Pero no ha rendido como un jugador de 170 millones de... Claro, es la idea de la oferta y la demanda en el mercado futbolístico, ¿no? Y vamos a ver quién se lo va a llevar primero a Mbappé, que tiene cositas de Terri Henry. Bueno, ahora que ver entonces si tiene proyección en otro equipo, ¿no? Pues eso ha sido todo el... Tenemos, antes de terminar el programa, tenemos una nota de Melanie Junta, que ella es surfista, ¿no? Y, este... Bueno, muchos hablan que la consideran podría ser la sucesora de Sofía Mulanovich, ¿no? Ha quedado subcampeona en un torneo de Ripkull, ahora último, y está apuntando a poder disputar la Liga Mundial de Surf, ¿no? Así que, vamos con la nota de Melanie Junta y nos despedimos hasta la siguiente semana. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. A sus cortos 20 años, la surfista Melanie Junta es la peruana mejor ubicada en el ranking mundial y la segunda mejor hispana. Esto ha sido posible gracias a que este año alcanzó el subcampeonato de Ripkull Pro Argentina World Surf League, realizado en Mar de Plata, Argentina. Súper feliz, en verdad, estuve trabajando súper fuerte, un mes entero sin parar de entrenar, tanto con mi profesor Sebastián Alarcón, como con la preselección, con Aurelia Aramburú. Entonces, creo que eso me llenó de confianza y, bueno, feliz por el resultado, ¿no? Con un score final de 13.10, Melanie Junta logró por primera vez acceder a una gran final de la serie de clasificación, superando a su compatriota, la gran Analy Gómez, tras una reñida competencia que duró 25 minutos. En realidad la semifinal con Analy fue súper bonita, sabíamos que con eso ya teníamos una final con una peruana al menos, así que fue un hit de amistad en realidad, las dos surfeamos al máximo y, bueno, gracias a Dios esta vez me tocó a mí, ¿no? Ella surfeaba mucho y yo sabía que tenía que dar todo para poder pasar ese hit, así que felizmente las olas vinieron a mí y, bueno, la oportunidad se dio. Con este resultado, la joven surfista se encuentra cada vez más cerca de ingresar a la Liga Mundial de Surf para competir con las mejores tablistas del mundo. Sí, la verdad que el año pasado quedé en el top 50 del tour clasificatorio y este año me puse como meta estar en el top 25 y, bueno, en Australia también tuve un buen resultado y ahora con este también seguimos sumando, ¿no? Melanie desea seguir cosechando triunfos para el surf peruano, que se ha consolidado como uno de los mejores del mundo, motivo por el que continúe entrenando arduamente para lograr sus objetivos en este 2017. Bueno, más que todo, principalmente el QS, que es el tour clasificatorio, voy a intentar, voy a hacer definitivamente todos los 6.000, que son los más altos antes de entrar al CT, que es el tour mundial, y algunos 3.000 también. Y aparte de eso, cuando esté en casa, definitivamente competir el circuito profesional y los interclubes también que se están haciendo.